hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing del capitán américa acá de marvel legends esta es una figura de la serie infinity saga y también obviamente es el personaje de capitán américa que sale en la película de infinity wars esta figura viene ahí con varios accesorios cabeza extra armas manos extras si está bien cool y ya tengo varios de esta serie de infinity saga y lo necesitaba y para mi colección y entonces acá lo tenemos al capitán américa steve rogers y una cabeza y que está molesto y listo para pelear y otra debo está tranquilo todo chévere todo cool ahí viene con los hijos con los escudos que le dieron la gente ahí de wakanda y manos extras es lo único que viene ahí el arte de la caja siempre cool ahí de esta serie y fin y saga ahí está el póster infinity wars sí para que hasta ahorita estaba muy contento con todas las figuras de esta serie pero entonces si lo necesitaba este capitán américa porque si se ve bien bien cool y ahí está steve rogers ahí con su barbita y que le queda bien entonces vamos a sacar todos los accesorios luego para mostrárselos y entonces acá tenemos los dos los dos escudos que capitán américa usa en infinity wars que la gente de wakanda le da y está bien cool sí y acá está el accesorio de la cabeza cuando está todo molesto el capitán américa y como le digo viene con dos manos extras pero no creo que voy a usar estas manos que están haciendo puño porque necesito las manos que está usando para que agarre ahí sus escudos y entonces acá lo tenemos a steve rogers capitán américa y la figura está espectacular está bien cool me gustan las proporciones pero no sé por qué me parece que debería ser un poquitito que las piernas deberían ser un poquito más largas no sé por qué pero bueno ya lo vamos a medir pero el esculpido está bien cool el diseño este personaje siempre había gustado ahí su traje y la figura no sí sí creo que le hace justicia hay esculpido del rostro yo creo que sí sí se parece sí se parece al capitán américa y a chris evans y acá cuando está molesto obviamente pero no sí yo creo que le vamos a poner esta esta cabeza pero no me gusta mucho lo único que le digo que me parece que estas piernas están un poquito muy cortas de hacer medio media pulgada un poquito más alto creo vamos a medirlo así estoy equivocado bueno si esta figura ya sabemos que son 66 pulgadas 36 y un poquitito más no si seis y media seis pulgadas y media que vienen a ser ahí sus 16 16 centímetros sí para qué pero bueno entonces vamos a vamos a poner los accesorios para que lo puedan apreciar y ahí lo tenemos entonces al capitán américa y si se ve bien bien cool tuve que de ahí hacer un truquito para ponerle acá su sí o tienes que ponerle para hacer que agarre el sí o con la mano obviamente sacar la mano poner la mano que está agarrando el esto idea y poner el ponerlo acá obviamente en el brazo y después apretar ahí para que cierre lo mismo acá pero si uno no estuvo difícil como les digo primero le pones de sacar la mano pones que la mano que agarre el chile y después los metes lo metes y entra ahí bien bacán no si muy contento con esta figura está está bien cool lo único que sí como les digo me gustaría que yo creo 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 que las piernas deberían ser un poquitito un poquitito más más grandes como les digo media pulgada de repente o hasta menos un poquito más porque se ve sea un poco chato el capitán américa vamos a compararlo con otra figura quiero saber si lo comparamos con este capitán américa este me parece que si está bien proporcionado entonces vamos a hacer la medición y yo creo que es un poquitito más alto este capitán américa o están casi iguales que opinan tan casi iguales no yo creo que es un una misquita ahí un pedacito más alto este capitán américa pero igual no me gusta mucho el diseño el esculpido está bien cool ahí yo creo que la pintura también está bien si se parece bastante bastante al personaje que vimos en la película de infinity wars una película muy excelente la gente dice que es mejor que en game me gusta en de un poquito más pero bueno totalmente recomendado ahí a los fans de marbol de marbol legends de las películas de marbol no totalmente recomendado entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima